¡Feliz jueves! Hoy, 6 de abril, le compartimos un versículo que se encuentra en el libro de Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro canal. Bendiciones a todos.